La idea surgió cuando planificábamos este verano tratar de proponer a todo turista que estuviese veraneando en nuestra costa las distintas actividades que a lo largo del año es lo que nuestra provincia tiene a través de Cultura de Provincia. La idea es en realidad generar un posicionamiento de los destinos turísticos de Río Negro teniendo en cuenta que el turismo a Río Negro le representa un ingreso importante y los que tenemos cargos de responsabilidad en este caso en el gobierno nos pareció oportuno que el gobierno de la provincia de Río Negro tenga una fuerte presencia a través de la cultura. Así que esto a priori es la idea por la cual iniciamos este 2010 con esta presencia en las grutas que es uno de los destinos más importantes creo de la costa patagónica y de Río Negro es uno de los destinos más visitados. Así que desde el punto de vista de la cantidad de veraneantes que allí participan y de todo el país. Así que desplegamos una actividad muy importante durante un mes que nos pareció para todos los grupos sociales, para todos los gustos de los más diversos, de los espectros de la cultura y que realmente fue muy convocante y exitoso porque aparte nos da en el inicio del año a la gestión de cultura del gobierno de la provincia, nos da casi lo que es el estímulo para todos los programas que venimos desarrollando durante el año. Además permite en esta vinculación que hacemos de los distintos actores de cultura de la provincia, vincular los lugares y las personas a través de la cultura. Esto nos permitió que muchos músicos o muchos actores de la cultura de distintos puntos de la provincia participen en el verano cultural que organizó la subsecretaría de gobierno. Así que es de alguna manera a través de la presencia en un lugar turístico como las grutas, es la puesta en valor de nuestros artistas rionegrinos que no solo conocen las personas que participan, sino los visitantes distintos de los lugares del país. Y cuando digo que se vinculan los lugares a las personas, es muy cierto cuando hablamos que la cultura vincula los lugares a las personas. Rionegro es una provincia muy extensa y a veces nos dicen, algunos que visitan las grutas o han venido a Viedma, dicen es la primera vez que vengo a este lugar. Y entonces creo que eso nos estimula y nos potencia esta idea que desde la cultura se puedan seguir haciendo estas manifestaciones. Y el verano, los veranos, las temporadas estival, creo que es una verdadera oportunidad para los artistas rionegrinos. El diseño que tuvo este verano la cultura o la playa tuvo enmarcado casi en todas las actividades que se puede hacer en la cultura. Porque estuvo el teatro, estuvo las muestras de fotografía, estuvo las enseñanzas de pintura, estuvo la murga, estuvo la lírica, el folclore, la delegación que participó en Cosquín, la delegación Figueroa y Negro, el jazz, las danzas. En fin, hemos tratado de alguna manera, dentro de ese ranigrama de un mes, en distintos días, poder hacer que participen distintas expresiones artísticas. Fue así que decidimos poner en la quinta bajada una globa donde se realizaban todos los días actividades de pintura para chicos. De lunes a viernes eran actividades que tenían que ver con la expresión de pintar. Los fines de semana eran talleres de juegos teatrales para niños y talleres, digamos, de recreación para adultos. Eso eran los sábados y domingos. Bueno, realmente eso fue muy lindo. Es una experiencia donde, bueno, los niños uno pensar que están en la playa, con la arena, pero que se hacían todos los días, se esperaban el momento en que abría la globa para ir a trabajar y recrearse un rato con actividades de pintar. Bueno, realmente fue una experiencia que creo que pudo llegar a lograr el objetivo que nos planteamos y, bueno, sí, resultó muy, muy satisfactoria. ¡Oh, magia, magia, magia! ¡Magia, magia! Haz aparecer aquí, para todos estos niños, una pelota de colores. ¡Concentración! Pelota de colores. Pelota de colores. Pelota de colores. Pelota de colores. Aparece ya! Pelota de colores. De lunes a lunes, en el parador de la cuarta bajada, Teníamos a la tardecita actividades también de música Donde algunos de los artistas que actuaban los fines de semana en el escenario También cantaban allí Y además, bueno, habíamos contratado a alguien que daba gimnasia aeróbica Para todo el público que estaba en la playa Eso también se hizo como un habitué de todos los días Donde además dábamos premios por la participación Y bueno, fue también realmente muy interesante La gente muy contenta Lo digo porque tuve la suerte de que la gente venía, nos agradecía Nos decía que realmente les había parecido muy lindo lo que se les estaba ofreciendo Y bueno, después convocamos la murga O sea, todas las expresiones que hemos más podido realmente acercar Al verano cultural de nuestra provincia Lo hemos hecho Tuvimos la muestra de fotografía en el salón de la Dirección de Cultura del municipio Que también estuvo todo el mes Así que bueno, hemos pasado por distintas actividades Y bueno, un fin de semana fue lo único que convocamos a nivel nacional Que fue para el escenario que trajimos a un tenor, a Rafael Zini Y que fue realmente también un toque muy interesante Para digamos que pudiesen compartir nuestros artistas de nuestra provincia Con una persona reconocida como es Rafael Zini Y también trajimos en la expresión de, digamos, del dibujo, de la pintura Al dibujante Luis Ordóñez Con quien lo trajimos dentro del marco de un proyecto que tenemos para realizar en la provincia Con él De realizar seminarios de dibujo humorístico y caricaturas Que próximamente va a empezar en la provincia Y bueno, eso también fue realmente, fue muy bueno Logró una convocatoria muy abundante Porque bueno, cuando vieron que estaba el personaje, digamos, en vivo La gente más, durante la semana, venía a buscar a ver si se iba Y bueno, lo otro que fue también, que es algo, es un clásico de cultura Y que también tuvo, o sea, como siempre, un resultado muy lindo Es el cine Que también es algo muy interesante Poder tener el cine en la playa Realmente esa pantalla gigante Donde pudimos hacer compartir a todo el público que estuvo interesado Películas del cine nacional Y además cortos que fueron ganadores de los concursos que hemos realizado a lo largo del año Así que bueno, creo que como, digamos, como representante En la gestión del doctor Gentili Estamos muy contentos, muy conformes con lo realizado Por supuesto con errores que se irán subsanando Pero que fueron realmente mínimos Pero realmente el éxito se vio en la gente En cómo participaba, en cómo se acercaba a decirnos Que realmente era muy lindo lo que se estaba haciendo Cuando los que se estaban de vacaciones el último día venían a saludarnos Bueno, realmente muy contentos Y esperamos que así se pueda seguir realizando este tipo de actividades Bueno, hemos pasado por una gran variedad de, digamos, de artistas de nuestra provincia Tratamos de traer de distintos lugares también, ¿no? Y que pudiesen darse a conocer Inclusive, bueno, tuvimos al grupo que ganó del concurso León Negro con Vos Que organizamos nosotros los hermanos Veloso Y bueno, la noche de cierre fue con el grupo que nos representó en Cosquín Que hicieron el cierre, además de los fuegos artificiales El cuadro que nos representó como provincia en Cosquín Y que realmente, bueno, fue muy lindo Porque es realmente muy interesante lo que se hizo Y bueno, se vio con el público que hubo esa noche Era un lleno, era un lleno total realmente El balance, ya en el momento que se estaba realizando Lo veíamos positivo Porque veíamos distintas personas que habían estado en las grutes Que nos hacían saber de lo interesante que había estado el programa Y a medida que pasan los días Vemos que fue un programa que fue consolidado Que fue bien diseñado Que nos estimula, obviamente, a generar este tipo de realizaciones en los veranos Seguramente con algunas modificaciones Como siempre, uno transita experiencias cuando organiza algo Pero creemos que es valedero Teniendo en cuenta que los destinos turísticos Hay que ponerle valor agregado No solo porque la gente concurra a los lugares Por los recursos naturales Y sus aguas cálidas y las playas Sino que la cultura es un verdadero elemento Que acompaña no solo a los grandes A los distintos grupos etarios Para nosotros el verano cultural En un año tan intenso como va a ser este 2010 Ha sido un estímulo importante En el diseño de las políticas que ya teníamos programadas Así que fue oportuno No siempre uno puede tener éxito Si tienen entusiasmo y la convicción de realizar las cosas Pero fue realmente muy exitoso el programa Y nos estimula a lo que viene en el 2010 Solo el mar Azules Corales Azules Esta edición de oro de Cosquín Y les decía vamos a pasear por el país Porque los que viven allí Hablan de que Río Negro es una provincia continente Porque lo tiene todo Tiene los valles Los mares Las montañas Tiene todo para disfrutar Pero además Tiene artistas sumamente talentosos Que hoy vienen a consagrarse en esta plaza Buscando su aplauso Con esta delegación de Río Negro Gracias a la subsecretaría de Cultura y de Turismo De la provincia Que hicieron posible Que bailarines Cantores Artistas Balambeadores Estén hoy aquí Los recibimos con un fuerte aplauso La delegación de Río Negro Vengo de una tierra hermosa Que Río Negro le llaman Dulzor que le dio a este suelo El sabor de mis manzanas Bravos guerreros peleando A fuerza A fuerza de pico y pala Fueron abriendo los surcos De lamentada esperanza Para clavar el futuro A un costado de la patria Y esto fue un viejo sueño Pero que pudo concretarse Casi 40 o 50 días antes del festival Que nos permitió tener un espacio Para participar en Cosquín Así que de manera tal que Vinculamos algunas expresiones artísticas A distintos lugares de la provincia Distintas danzas Malambo Este tango Y con un director de teatro Se pudo armar una escenografía Para que pudiéramos estar en Cosquín El 23 de enero pasado Cumpliéndose 50 años Nada más ni nada menos que 50 años Para muchos de estos artistas Fue un sueño casi Que nunca habían podido Cumplir de estar En el escenario Atahualpa-Yupanqui Justamente cumpliendo 50 años Río Negro, mi provincia Cordillera, cielo, pampa Meseta de solucura La humanidad te reclama Y allá por el valle medio La amistad se vuelve samba La segunda Esa palma Adel Ahí va lindo No me la flojes De Roca, de Regina De Allen De La Marca El director de teatro de Beltrán O sea, hubo una Una combinación De distintos grupos De distintas ciudades Muchos tuvo que ver Con la logística Y la organización Por los ensayos Pero creo que La oportunidad está abierta En virtud de lo que yo explicaba De hacer una selección Y un trabajo de relevamiento En toda la provincia Es probable que esto Permita la participación De grupos de otros lugares De la provincia En el próximo festival de Cojín ¡Gracias! 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 Esta delegación La hemos hecho Participar también En las grutas Y ahora Esta delegación Va a participar En algunas fiestas Como la fiesta En Ciudad del Lúpulo Que nos estimula Que este año Empecemos a hacer Un programa De capacitación En las danzas clásicas En las danzas folclóricas De Río Negro Que vamos a hacer Un programa Dentro de los programas Generales Y que nos va a permitir También ir preseleccionando Las futuras delegaciones Que tendrán que estar En el año próximo En este caso En el 2011 En Cosquín Así que Eso también Es un fuerte Posicionamiento Del gobierno De la provincia En materia de cultura Y el estímulo Que produce No solo En los que participan Sino en sus Grupos sociales En sus amigos En sus familiares En aquellos Que están iniciándose En alguna expresión Artística Que ven que El gobierno Tiene estas posibilidades De ascender Culturalmente Socialmente Así que Todas estas cosas No son aisladas No son Hechos aislados Sino que es un programa De cultura Que hace Que también genere Ese estímulo En los jóvenes Y en lo que hay que Avanzar Como en muchas expresiones De la vida cotidiana Aquellos que puedan Vivir del arte Y los que no puedan Vivir Que el arte También sirva Para el alma Para el corazón Y para el ser humano Para desarrollarse Entonces Debemos Continuar Con esta línea De trabajo Y de posicionamiento De la cultura De Río Negro Pero no solo Esca local Sino nacional ¡Viva Río Negro! ¡Viva Río Negro! ¡Viva Río Negro! ¡Viva Río Negro! ¡Gracias! 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 Nosotros desde la gestión hemos iniciado un concepto de provincia y así lo estamos desarrollando, llevando alternativas a todos los lugares de la provincia. El desarrollo de la cultura de un pueblo, de una provincia, no está vinculado a cuestiones geopolíticas, termográficas, sino que tiene que ser un proceso transformador de los pueblos, de las personas, de inclusión, de ascenso social y de igualdad de oportunidades. Este concepto reza nuestros principios generales y lo estamos llevando adelante en la gestión y por ende cuando hagamos estas cosas también va a realizarse bajo ese principio general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!